¿Sabías que África es uno de los continentes más afectados por el SIDA? Esto se debe a la falta de cultura y educación por parte de los ciudadanos. No olvidemos que es un problema que nos afecta a todos. En la actualidad hay 118 mil personas infectadas por el virus. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 2 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.